Pagala Piaari ko ke tohara se suno Mori oog jaela Sune paboli re tur pagala ji Yeke na chaela Sune paboli re tur pagala ji Yeke na chaela Rajdhani studio, Belbatiya Pagali re tur tur pagala Music by Dizik Mesh Shukipur Bazaar Yeke na chaela Piaari ko ke tohara se suno Pagali Dukhe hama hai Saatani 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!